Y se van a abrazar a la chica, venga No le llores, fiera Ahí con los amigos de FN Saludos Tu capa y espada te pide el amor Que tú me curaras tu tierna ilusión Pero donde tu amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque te vivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Algo que convencida me espadaba Que mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente pero falló Y a capa y a capa y espada me di lo que amaba Y nunca yo Ahora me queda el presente Una herida y de muerte en mi corazón Echale Dani, échale Dani Arre A toda la familia Martínez A toda la familia Rodríguez A capa y espada te pide el amor Que tú me curar Que tú me curabas con tierna ilusión Pero que tu amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque te vivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él A capa y a capa y a capa y a capa y espada me espadaba Que mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y 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 espada me di lo que amaba Y nunca yo Ahora me queda el presente Una herida y de muerte en mi corazón Venga paunito, venga paunito, venga Que se sienta, que se sienta cuñado Y orre, orre macho